Ahora vamos contigo Juan Carlos Gutiérrez para darle seguimiento al estado de salud de Gabriela. Te escuchamos, tu espacio. Excelente tarde Paola. Lamentablemente este traslado a otro hospital ya no se va a llevar a cabo. Esta tarde le dieron a conocer a la familia de Gabriela la noticia sobre su muerte cerebral. Lamentablemente durante esta tarde ha sido un shock de información la que esta familia que se encuentra frente a las instalaciones del hospital Gustavo Vaz ha recibido. Lo que es verdad es que ya los integrantes de la familia han pasado a despedirse. Logramos platicar con don Hugo luego del seguimiento de personal de atención a víctimas del gobierno municipal de Nezahualcóyotl que prácticamente le impedía platicar con nosotros. Y esto es un poco de lo que nos comenta respecto de lo que ha ocurrido en los últimos minutos. Escuchemos. Estoy muy agradecido con ustedes. Mi hija ahorita todavía no nos dice nada. Pero yo creo que está... No sé, no puedo asegurar algo. Pero me están dando un poquito más de tiempo. Mi hija está entre la vida y la muerte. Ella está luchando por su vida y por sus dos niñitos que tienen. Esperemos más tarde a ver qué pasa. La verdad no sé qué vaya a pasar. Ahorita entraron todos a verla. ¿A qué se debió justo eso que dejaran entrar todos? Como una despedida. Como una despedida. El personal de atención a víctimas del gobierno municipal no se ha despegado de la familia que se encuentra a las puertas de este nosocomio. Cuando don Hugo salió precisamente para platicar conmigo sobre lo ocurrido durante las últimas horas, el personal lo abordó. Lo hizo caminar hacia un auto, posteriormente a una de las villas que se encuentra frente al hospital. Y ahí lo tuvo durante varios minutos. Aparentemente, pues el objetivo sería que no platicara lo ocurrido en las últimas horas o la información que ellos han recibido. Pero pues pudimos obtener las declaraciones y el parte de último minuto de lo que ocurre con Gabriela. Esto es lo que han informado a su padre sobre lo ocurrido con la bala que aún tiene alojada en el cerebro. Escuchemos. Hay una parte del cerebro que fue dañado y entonces ya, pues qué le puedo decir, ya no es curable creo porque es un balazo, es un balazo. Y la bala sigue adentro y sigue dañando, me imagino. Pero ahí hay una parte del cerebro que ya lo tiene muy dañado, una parte que ya no se puede regenerar. Sí, estamos esperando, así que en pocas palabras, pues a ver qué nos dicen, qué diagnóstico nos da el médico al ratito. ¿En cuánto tiempo? Tenemos que estar al pendiente de mi hija ahorita. Este día el neurocirujano, el médico especialista, acudió a las instalaciones del hospital Dr. Gustavo Vaz. Entregaron a su padre un informe completo sobre la evolución y sobre las afectaciones también que tiene en el cerebro. Pero posteriormente es cuando, pues, se permitió el paso a sus familiares para despedirse. En tanto, les han pedido solo a la familia que se mantengan a la expectativa durante las últimas horas que van a ser vitales para la evolución o no de Gabriela. Por lo pronto, así las cosas, Paola, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Desafortunadamente, esta es la actualización de la historia que no queríamos escuchar. Juan Carlos Gutiérrez y pues hoy se ha convertido en una realidad. Vamos a seguir pendientes. Al pendiente, buenas noches. Buenas noches.